Las fuerzas de la naturaleza son implacables, eso se repite una y otra vez con la furia de los huracanes, pero lo que debería poderse prever es una respuesta rápida de parte de los servicios esenciales de agua y luz. Un mes después del huracán Fiona, aún hay zonas y bolsillos sin energía eléctrica, hay derrumbes, residencias en un hilo, siembras destruidas. En los 30 días después de Fiona, jugando pelotaduras recorrió zonas metropolitanas y del suroeste del país. Aquí les recuerdo la desesperanza de los entrevistados. Con mi portátil de oxígeno, cargándola porque no hay más nada. ¿Pero cómo se explica esto? Si aquí en Santurza no se cayeron árboles, no, no, porque no vienen a arreglar nada. Yo venía por el camino diciendo que yo me iba a cortar las venas, venía para decirse a los vecinos, vamos a cortar unas venas tú. No le hacen caso a nadie, ni el gobernador, ni nadie, no va a hacer caso a nadie. Es una pena, pero es así. Se sienten olvidados. Exacto, exacto. He abandonado completamente. Y lo que no se puede sustituir, la vida. Ya suman 33 muertes relacionadas con Fiona. Bueno, a 30 días de Fiona me parece que es justo y razonable que hagamos un pequeño análisis de dónde estamos. Por eso estoy llamando en estos momentos a Virgilio Oliveira, que es el alcalde de San Germán, y a Marcos Valentín, el alcalde de Sabana Grande, para un poco saber cómo están las cosas allá en esos dos pueblos, que fueron uno de los dos pueblos más afectados por Fiona. Bueno, alcalde de Sabana Grande, Marquitos, saludo. ¿Cómo está usted? Saludo, buenas noches, Ferdinand. ¿Ya está todo en Sabana Grande funcionando perfectamente bien? No, Ferdinand, a esta hora de la noche todavía nos quedan la comunidad papayo de Sabana Grande, el barrio La Torre, el sector La Monserrate, y algunos bolsillos que quedan ubicados en toda la jurisdicción de nuestro pueblo. Todavía quedan sectores. ¿Y en San Germán, Virgilio? ¿Cómo va la cosa? Pues saludo, buenas noches a todos. En efecto, todavía nosotros seguimos con comunidades como Rosario Peñón, Rosario Alto, algunas áreas en Oconoco Alto, Huamaca en Alto, sin el servicio de energía eléctrica, al igual que en Sabana Grande también, con cientos y cientos de bolsillos a lo largo de todo San Germán. Guau, y el asunto de las brigadas de Luma, ustedes colaborando con ellos, ¿eso se siente la presencia? ¿Están mucho más agresivos? ¿Hay decenas de camiones por ahí tratando de resolver o cómo lo están trabajando? Bueno, en el caso de Sabana Grande, Ferdinand, ha disminuido. En el caso de Sabana Grande, ha disminuido. Nosotros acabamos de energizar la comunidad de Susúa esta semana, la comunidad de La Máquina, pero es con las mismas brigadas que quedaron pendientes de nuestro pueblo. Se vio que retiraron de las compañías contratadas y hemos tenido que esperar porque puedan duplicar esfuerzos algunos de los trabajadores de la empresa. Increíble. ¿Y en el caso de San Germán, lo propio? ¿Más o menos igual? Sí, sí. Definitivo, ¿verdad? Aquí hubo, las últimas semanas sí se vio el efecto de tener más brigadas, pero ya en estos días se ha visto la retirada, lo cual es nuestra preocupación ante la gran cantidad de bolsillos que quedan y de igual modo lo inestable que está el sistema. Te puedo mencionar que en estos dos días pasados, tanto ayer como hoy, han ocurrido apagones generales aquí en San Germán y cada vez que llega la luz, entonces se añade la cantidad de bolsillos que se quedan. ¿En qué porcientos de energización está cada municipio? En el caso de Sabana Grande, tiene que estar cerca de un 90%. Las comunidades que nos quedan son comunidades que tienen unas áreas ya energizadas, pero, por ejemplo, darte Papayo, Papayo debe tener cerca de 100 residencias todavía sin servicio. En el caso del barrio La Torre, deben ser algunas promedio 60 y así en cada comunidad tengo unos bolsillos, así que nos quedan cientos de familias todavía en Sabana Grande en estas áreas de bolsillos sin el servicio eléctrico un mes después del paso de Fiora. ¿Y San Germán? ¿Por ciento? De igual modo, nosotros en el caso, te puedo mencionar, Rosario Alto, Rosario Peñón, la parte del Guamá. ¿Qué por ciento? Allí, ahí, sobre... ¿Igual el 90% alcalde? Sí, estamos sobre el 85-90%. Déjeme venir acá. Quiero aquí, tengo aquí a Virgilio, perdón, tengo aquí con nosotros. Yán Carlos Echevarría. Yán Carlos Echevarría, que es el líder comunitario de Añasco. Un placer. Saludo. Un placer, Ferdinand. Te quise invitar porque tú eres de... Tú estás como un ciudadano asumiendo un rol de ayudar a tu comunidad, ¿correcto? Eso es correcto, eso es correcto. ¿Y cómo está Añasco? Pues mira, yo como dijiste, el placer es mío estar aquí. Muchas gracias a todos y a los que nos están escuchando en Puerto Rico. Soy líder comunitario ya hace más de 18 años. Y, en fin, me he conocido bien las líneas eléctricas. O sea, no por números, sino por dónde entra esta línea, por dónde entra otra. El sistema de agua potable es lo mismo, que es realmente lo que necesita una ciudad. En el caso de nosotros como pueblo, por ejemplo, ya prácticamente todos los barrios están energizados. Lo que queda es un promedio de 50, 55, porque las llevo por listas desde, por ejemplo, Cajetera 115 en el barrio Caguabo, que es la colindancia con Calvache. Hay una casa, una sola casa frente a Parques Nacionales. Tengo el sector La Gallera, que esta mañana se quedó sin luz. Esos son los famosos bolsillitos. Esos son los famosos bolsillitos. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Cómo se hace? Pues mira, en fin, hay como... ¿Tú le metes mano con tu gente? Lo que pasa es que en la Autoridad de Energía Eléctrica, desde el 2008, yo entré, no como empleado, sino a ser la mano amiga de las comunidades. O sea, soy la voz del residente que no le llega el camión, que no le llega el despacho. ¿Y tú los buscas? No, yo los busco, ellos me siguen a través de las redes sociales, yo hago mucho Facebook Live, donde está el problema. ¿Y ayudas a que las autoridades no vean? Yo los oriento, mira, llámense aquí, voy, busco allá. Cuando llega una brigada, no paso el perímetro, porque obvio, la seguridad de Luma es más extensa que la autoridad, pero siempre debido, y pues tengo que decirlo, porque yo sé que tenemos un país muy dividido en opiniones, respecto a la empresa y al consorcio, pero en este caso, pues yo le tengo que decir que estoy mano a mano con el consorcio, y me voy a explicar, la mayoría de los empleados que hoy ocupan parte del consorcio, fueron los empleados que me ayudaron a mis comunidades, a mi gente pobre, a mi gente humilde, en los bolsillos, cuando... ¿Con todos los consorcios hablas de Luma? Cuando hablo de Luma, o sea, la mayoría de los empleados de mi región, prácticamente fueron empleados que fueron utiel, y hoy son parte de lo que es el consorcio de Luma, y son los que me orientan, y los que me dicen, y pues me dan la mano, estamos en comunicación todo el tiempo. Ok, bueno, pero qué bueno, saber que hay líderes comunitarios metidos allí. Yo quisiera pedirle un mensaje final de ustedes, ¿verdad?, al gobernador, a Luma, me imagino que hay otros pueblos, Guánica, y los demás pueblos a periferia, Peñuelas, Yauco, que más o menos tienen los mismos problemas, los famosos bolsillos, o sectores pequeños que siguen sin iluminar, pero yo pensé que después de resolverse el problema completo, de casi todo Puerto Rico, había un refuerzo de brigadas allá en esta zona, para acabar, y que tuviéramos 100%, pero no ocurre. ¿Qué mensaje final dan ustedes, alcaldes, San Germán? Bueno, específicamente nosotros, sí se ha visto la retirada de las brigadas, nosotros tenemos mucho que aprender, número uno, que el sentido de urgencia tiene que ser mayor en esta zona. Nosotros en el caso de San Germán estamos tan atrasados porque aquí, bueno, específicamente nosotros, sí se ha visto la retirada de las brigadas, nosotros tenemos mucho que aprender, número uno, que el sentido de urgencia tiene que ser mayor en esta zona. Nosotros en el caso de San Germán estamos tan atrasados porque aquí, hubo los primeros 10 días, pasado el huracán, no se veían las brigadas de Luma en la región. Nosotros estuvimos 11 días en 0% San Germán a oscura, así que vemos hoy los resultados. El hecho de que Puerto Rico se diga que se restableció el porciento de energía tan rápido después de un huracán categoría uno, es falso, porque Puerto Rico entero no sintió los estragos que nosotros sentimos aquí en la región, y ejemplo es lo que estamos viviendo hoy. Al día de hoy tenemos comunidades que después de un huracán categoría uno, nosotros están sin el servicio de energía eléctrica. Si todo Puerto Rico hubiera sentido lo que sentimos nosotros en la región, les aseguro que la historia fuera muy diferente. Así que nosotros tenemos que aprender. Sí, alcalde, la comunicación que tienen ustedes en estos momentos con Luma en términos de poder llegar a estos lugares que son los llamados bolsillos, ¿hay comunicación o sencillamente una vez abandonaron el área ya no hay ninguna comunicación? Hay comunicación. El Luma no tiene visibilidad sobre los bolsillos. Tenemos que nosotros, los alcaldes, estar diciéndole para poder agilizar el proceso dónde están los bolsillos. Tenemos que enviarle el número de querella, tenemos que enviarle el número de la persona, tenemos que enviarle el número de teléfono. Pero sí hay comunicación. Hay una comunicación a través de una gerente de Luma, por lo menos en el caso mío, y le envío todos los números de querella para tratar de agilizar el proceso. Bueno, yo lo que espero es que las autoridades que están viendo el programa puedan ayudar a Sabana Grande, a San Germán, para que puedan de una vez y por todas estos bolsillos llegar. A ti te felicito como líder comunitario. Gracias, feliz. Seguimos monitoreando todo esto y en la medida que podamos seguir dándole la mano a los pueblos y a la gente que no tiene luz, lo vamos a hacer porque son muchos los que nos escriben con este mismo problema. Yaelin, adelanta el tema final para cerrar el juego. Bueno, señores, se acabó el juego, pero vamos a dejarlos con la bóveda de Tele11, que esta semana el Telebingo, oye, tiene acumulados 2.000 billetes. Ah, buenísimo. 2.000 billetes, señora. Hay que jugar, hay que estar pendientes ahí. Así que los dejamos con los buenos amigos de La Bóveda, con Ale Delgado y Jimarie Fleming. Buenas noches. Buenas noches.